El coche de José Eduardo está allá afuera, pero no ha venido aquí. Ay, estará ocupado con Amanda. Ten confianza en él. Yo estoy muy emocionado con mi cita para el nuevo trabajo. ¿Se imaginan lo importante que voy a hacer? Ay, sí. Pero no se te olvide que hay que ir antes a dejar las últimas invitaciones. No, ¿cómo cree? Bueno, nosotros vamos a ir para conocer a la señora Dolores Estrada, ¿verdad? Por supuesto. Solo que no quiero que vayas a verse en Puerta Dorada que la invité. ¿Y quién podría enterarse? Hijita, en esa casa hasta las paredes, ¿oyen? Aunque pensándolo bien, mejor yo no voy. Ustedes lleven solas esa invitación. ¿Y eso por qué, mi Sofía? No sé qué reacción tendrá Dolores al verme después de tantos años. Prefiero que vayan únicamente con Guillermo. ¿Y te da tiempo de llevarnos antes de ir a tu cita? Ah, por supuesto. Tengo mi tiempo bien calculado. Bueno, ¿y usted qué va bien, mi Sofía? Me quedaré a hacer una llamada a mi prometido. Debe estar de molesto porque ayer fue a Puerta Dorada y no me encontró. Bueno, nos vamos entonces. Pablo, no tardas. Sí, hija, nos vemos. ¿Eres tú, mi amor? Es parte de la señorita Sofía Williams. Ah, sí, sí. Hace años que no sabía de ella. Pásenlo. Gracias. Él nos pidió que le trajéramos esta invitación. Gracias. ¿Se va a casar? Sí, dentro de unos días. Lo que menos pensé es que se acordara de mí. Pero siéntese, por favor. Gracias. La señorita Sofía la recuerda con mucho cariño. Les agradezco mucho su atención. Perdónenos, señora, pero no veníamos nada más a ese encargo. ¿Hay algo más? ¿En qué puedo servirlas? El asunto que nos trae es delicado. Sabemos que usted es o era hermana del señor Gregorio Estrada. ¿Saben algo de él? No. O puede ser que sepamos mucho. No les entiendo. La señorita Sofía nos enseñó unas fotos de Gregorio Estrada. Y ese señor se parece mucho a nuestro padre. Y no únicamente se parece. Él es el de la foto. Qué extraño. ¿De dónde son ustedes? Nacimos en Estados Unidos. Mi papá te llamaba, o por lo menos eso fue lo que nos hizo creer, Rodrigo Martínez. Después de que Gregorio se casó a escondidas, con una mujer a la que mis padres no aceptaron, se fue a los Estados Unidos. Y años más tarde yo recibí tres cartas de él, precisamente de allá. Donde me decía que tenía dos hijas. ¿Y cómo te lo prometí? Vine con Mario para llegar a un acuerdo. Me interesaba verte. Porque hasta hoy por Salona de los Santos ha marchado bien. Y no voy a dejar que cambie por ningún motivo. Tienes toda la razón. Y a mí me parece correcto lo que decides. Ya que siempre ha sido la cabeza. Pues yo no estoy de acuerdo. Somos dueños del 30% de las acciones. Estoy dispuesto a cederles esas acciones. Siempre y cuando sea Mario quien represente a esos intereses. A él lo manejarías como te diera la gana. Por favor, Verónica. Ya, ya no seas tan ambiciosa. Ni tú ni yo conocemos el manejo de esta empresa. Así que lo lógico es que José Eduardo siga como director general. Y tú y yo acá tenemos sus disposiciones. Te pones en mi contra. Y a favor de José Eduardo por completo. ¡Gracias!